Hola que tal mi gente, por aquí Dash & Echo Show mi gente, como están Ciencio Honor, como se sienten, como está esa energía para el 14 de mayo ver el concierto de Ciencio Virtual. Bueno mi gente, este segundo video tuve que hacerlo para darle una buena noticia y para explicarle lo del concurso un poquito más detallado. Yo sé que ya yo hice un video, pero hay par de personas que parece que no han comprendido lo que yo he dicho del concurso. Mi gente linda, mi Ciencio Honor, la buena noticia es, hay una chica llamada Katherine Espinosa Malkin, ustedes la pueden encontrar en Instagram como 97552Cathy, así ella se encuentra en Instagram. Y la buena noticia es que esa chica me contactó y me dijo que ella iba a regalar una tercera entrada para el concierto de Ciencio Virtual. Qué chévere de verdad que Katherine se haya tomado el tiempo para decir, bueno déjame hablar con Cheneco y regalarle una tercera entrada para todas esas Ciencio Honor que quizás no pueden asistir al concierto virtual. ¿Cómo va a ser esto entonces mi gente? Cuando elijamos los ganadores, ustedes se van a tener que contactar con Katherine en su cuenta de Instagram, que yo la voy a dejar, se la voy a dejar por aquí su cuenta de ella, y ella le va a entregar su premio y yo voy a estar al pendiente de todo eso mi gente. Así que no se preocupen, más bien muchísimas gracias Katherine por ese aporte de regalar otra entrada para todas las Ciencio Honor. Ahora mi gente, vamos a hablar un poco del concurso, cómo es, porque hay personas, vuelvo y reitero, que no han comprendido. Yo expliqué y dije que nada más tenían que seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Cheneco en mi cuenta secundaria, arroba Cheneco MD, y seguirme en mi canal secundario de YouTube, Cheneco TV. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Luego de eso yo expliqué que en muchos videos que yo suba, iba a poner una letra para que con esa letra usted forme un nombre. ¿Qué pasa con eso mi gente? ¿Por qué yo lo hice así? Porque hay muchas personas que se meten al canal mío cuando yo hago un sorteo y nada más se meten por eso. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos, vamos a imaginarlo de esta manera, que una persona se mete, ni siquiera se suscribe, se mete y se gana la entrada. Eso no está bien, porque así como yo estoy aportando con las boletas, también, contrale, esa persona tiene que aportar a mí también, suscribiéndose, apoyándome con los videos, para yo seguir creciendo y también seguir haciendo sorteos. ¿Para qué lo puse así? Porque habrán personas que por no ver los videos no van a encontrar la pista, y al no encontrar la pista no van a poder participar. Entonces, mientras menos personas haya, tú tendrás más oportunidad de ganar. ¿Comprenden ahí? Yo creo que quedó claro. Entonces, mi gente, por eso tienen que ver los videos, porque ustedes no van a saber, si ustedes no ven los videos, ustedes no van a saber en dónde se encuentra la letra. Entonces, el último detalle, mi gente, es, habrán dos o tres videos que yo voy a subir a mi canal secundario donde estará una letra también. Entonces, por eso usted tiene que estar pendiente de lo que yo digo. Habrá muchas personas que no van a poder participar, porque si tú no formas el nombre, no vas a poder participar. Y tú vas a, y el que sí lo formó tendrá más oportunidad de ganar, porque si hay menos personas, tú tienes más posibilidades de ganar. Por eso puse eso de la letra. Por favor, si me comprendiste, déjame en los comentarios ahora. Creo que sí. Eso era todo lo que le quería explicar. Y como le dije al principio, gracias a Katherine por agregar otra, otra boleta, otro boleto para ver el concierto de Ciencio. Recuerda seguir todos los pasos, porque tengo personas, porque tengo personas viendo quiénes cumplen y quiénes no. Nosotros revisamos si usted está suscrito, si usted me sigue en Instagram, si usted está haciendo todo. Somos cuatro personas que estamos haciendo eso. Así que por favor, espero que los requisitos lo cumpla, porque si tú no lo haces, otras personas que sí lo hicieron tendrán más oportunidades de ganar. Otra cosa que le quería decir, mi gente, que después del concurso de las boletas, voy a seguir con el concurso de las cinco poleras de Ciencio. Inmediatamente se acaba el concurso de las boletas, inmediatamente entramos con la polera de Ciencio, que es esta. Mira, la primera polera de Christopher Vélez y Abraham Toa de los otros chicos. Eso no te lo puedes perder. También otra cosa que te quiero decir, y préstame mucha atención con esto, y es que hay personas que cuando no ganan se molesta. Y no puede ser así, mi gente. No toda la vida tú vas a ganar, entiendo. No toda la vida te van a pasar cosas buenas, pero ¿dónde está el detalle en que si tú sigues, 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 lo vas a lograr? En algún momento vas a tener que ganar algo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que concursa y hace todo y hace todo y no gana. Pero es normal. Hay uno que lo va a ganar y otro que no. Ahora, yo voy a hacer sorteos todos los meses, si Dios lo permite. Así que tú vas a tener oportunidad de ganar muchísimas cosas, porque voy a hacer cosas de Ciencio. Voy a hacer de todo. Muchos regalos voy a dar, mi gente. Muchos regalos. Así que pendiente. Así que ya ustedes saben, mi gente, muchísimas gracias a la Ciencio. Le mando un beso. Gracias por el apoyo. Esto es Dash en Echo Show.